Mi nombre es Usama Munzer, soy investigador titular y jefe del Departamento de Biociencias y Agrotecnología en SICA. A través de este mensaje les quiero invitar para acompañarnos en el tercer congreso y quinto encuentro nacional de la red de vinculación La Somuca, 12 eventos que serán patrocinados por la Sociedad Multidisciplinaria en Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología, la Somuca, el Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA, y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, el CEPROBI. Estos eventos se realizarán en modalidad virtual los días 24, 25 y 26 de noviembre, donde pueden participar investigadores académicos, estudiantes y público en general. Los principales temas a presentar en estos eventos son temas relacionados con las innovaciones agrícolas sustentables, la biotecnología y las alternativas biorracionales para control de plagas y enfermedades. Esperamos la participación de todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!